Muy buenos días para todos, vamos a iniciar la conferencia de prensa de este día con uno de los volantes del equipo de Municipal. Frank Belión, bienvenido. Primero que nada, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre un gusto estar de vuelta acá y entrenando el día a día, ¿verdad? Siempre un gusto estar aquí. Frank, hablemos un poquito de la pretemporada. ¿Cuál es el balance o tu perspectiva de estas dos semanas que han transcurrido? Sí, la verdad, primero que nada, pues contento de estar de vuelta y luego creo que preparándonos de la mejor manera después de haber parado durante mucho tiempo. Creo que lo indispensable por ahora es recuperar el ritmo de juego, la dinámica, sobre todo entrenar con los nuevos compañeros y que el grupo se vaya acoplando de acuerdo. ¿Qué te dejó a título personal de esta cuarentena, esta etapa en tu vida? Porque fue algo nuevo para todos nosotros. Sí, yo creo que primero que nada, fue un momento frustrante, ¿no? Para todos creo que eso vino a cambiar la perspectiva de muchas cosas y afectó absolutamente a todo el mundo, pero yo creo que también trajo cosas buenas, ¿verdad? Que fue estar cerca de tu familia, darte cuenta de la realidad en la que uno vive cuando está en las condiciones normales y sobre todo apreciar, ¿no? Que cuando estamos bien a veces dejamos pasar algunas cosas que no valoramos y solo las valoramos cuando no están. Entonces yo creo que hay un balance entre las cosas malas y siempre llegan cosas buenas, ¿verdad? Y con eso me quedo. ¿Qué tanto extrañaste el fútbol en este periodo de tiempo? No, yo creo que todos extrañamos nuestra rutina en lo personal. La verdad sí se extraña no poder estar en los entrenamientos, cuando venís acá haces amigos, más que todo una familia, ¿verdad? Que es con la que más tiempo pasa, a veces pasar más tiempo con los compañeros que con tu propia familia. Entonces yo creo que esos momentos son los que se extrañan y como lo decía al principio, ¿no? Estamos muy contentos de poder estar de vuelta y haciendo lo que más nos gusta. Frank, el tiempo de pretemporada va a ser muy corto de cara al arranque del torneo. ¿Cuál debe ser el énfasis que haga el equipo de cara al arranque de la competencia tomando en consideración ese corto plazo para que arranque el torneo? Sí, claro, creo que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Para agarrar un ritmo de juego, para que el equipo se vaya conociendo. Esto refiriéndonos a los nuevos compañeros, pero yo creo que hay un bonito grupo, sobre todo dispuesto a hacer las cosas bien. Y bueno, creo que ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? En que el equipo esté compacto, todos unidos, porque sabemos que se vienen partidos en muy poco tiempo. Eso creo que todos sabemos que van a haber rotaciones y el equipo está preparado para eso, ¿no? Todos nos estamos preparando para que cuando estemos dentro de la cancha lo hagamos de alguna manera. Hablando específicamente de los compañeros, Frank, se hicieron pocos cambios con respecto a la plantilla anterior. ¿Crees que el tener la base y solo haber modificado ciertas piezas del equipo le beneficia el conjunto del municipal? Sí, claro. Creo que hablando del equipo que consiguió el último título, creo que se mantiene la base. Y eso es fundamental, ¿no? Porque creo que tampoco nos hemos ido conociendo, hemos pasado mucho tiempo juntos, ya hemos jugado mucho tiempo juntos y eso favorece, ¿no? Para los propósitos y las metas que el equipo tiene. Los nuevos compañeros se están acoplando muy rápido, así que hay un grupo muy unido, muy compacto para seguir buscando el objetivo. Sí. Hablemos específicamente de la zona ofensiva, Frank, estás vos, está Alejandro Díaz, se incorporó Yanderson Pereira. ¿Cómo vas a visualizar esa competencia y sobre todo el accionar del equipo durante la temporada con esa calidad ofensiva que ahora reforzó el equipo? Sí, claro. La verdad que tenemos un muy buen título, también de buenas personas. Sabemos que así como estamos compitiendo, pues también lo hacemos para el bien del equipo. Creo que el que va a jugar va a ser el que mejor entrene, el que mejora las cosas y el que mejora la idea que el profe quiere durante los partidos. Sabemos que hay mucha calidad técnica, tanto en la defensiva, en la media cancha como en la ofensiva. Y eso favorece, ¿no? Para que día a día nosotros podamos trabajar de la mejor manera y así mismo luchar por un puesto en el once que el propio va a seguir. Municipal volverá a una competencia internacional por ser el exigente campeón del fútbol guatemalteco. ¿Qué expectativas tenés de estar nuevamente en un plano fuera de nuestras fronteras con el equipo de Municipal? Sí, bueno, creo que es algo nuevo. Durante todo ese tiempo creo que volver a un torneo internacional me da ese plus de que tenés que trabajar mucho más fuerte, de que te vas a enfrentar con rivales mucho más fuertes. Y sobre todo, ¿no? En el área de Junca a Madrid sabemos que hay rivales extremadamente difíciles y eso pues a nosotros nos viene a comprometer a trabajar de la mejor manera, a prepararnos bien física y mentalmente para enfrentar a estos rivales. Y yo creo que desde ahora creo que ya estamos bien mentalizados en que debemos hacer un muy buen torneo y representar a Guatemala de una buena manera, haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? El equipo ha hecho muy bien las cosas. Muchísimas gracias Frank. Gracias a ti.